Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo video y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chavales, hoy no es un video normal, hoy es un vlog como podéis estar viendo Y bueno, como podéis ver, estamos aquí en mi cuarto Y bueno chicos, que más deciros, este video lo estoy preparando ya que me voy Me voy en 20 minutos, me piro Y bueno chavales, vais a tener muchos, pero que muchos videos programados También si me habéis pedido un poquito, también os voy a hacer así una vista Para que le hagáis un poquito rápido en plan Lo estáis viendo, lo estáis viendo, lo estáis viendo Toma setup, quítenos los altavoces en plan, imaginaros A todos los subimos, pero bueno, dejámoslo de tonterías Simplemente quisiera deciros que me voy a Polonia Habré dejado muchos, pero que muchos videos programados Y bueno, ¿qué es eso? Si eso es un aire acondicionado, lo estoy poniendo, lo estamos poniendo nuevo en casa Y bueno, como podéis ver, estamos aquí dejando bastantes videos programados A ver qué es esto He dejado bastante buen contenido Vamos a ver, terminemos más o menos, como podéis ver A ver si se enfoca, hay unos cuantos videos Bastantes, bastante chulos Con lo cual chavales, os dejo bastante bien Con bastantes videos, con actividad Para que el canal siga adelante Y bueno chicos, simplemente quisiera haberme puesto la cámara para deciros eso Que me voy a Polonia Me voy en 20 minutos Tengo ahí todas las cosas preparadas, también en el coche Me voy en coche porque fue una petición mía Ya que, no sé, me apetecía ir en coche Conocer nuevas experiencias Y bueno, conocer otra vez los países por donde he estado de pequeño Y para volver a verlos Con lo cual chavales, espero que os haya gustado el video Que os dejo con las super vistas que tengo Y ahí es cuando tengáis Y bueno, poquilla cosa más chavales Espero que os guste lo que he dejado de contenido en el canal Me he cortado el pelo ya, por fin, ya era hora Por eso no hacía 2.0 Con lo cual, poquísima cosa más chavales Espero que os haya gustado Espero que os gusten todos los videos que hayáis dejado programados Y que los recompenséis ahí con vuestro like, con vuestro comentario Ya que, como he dicho, ahí está, hay muchos videos Muchos videos programados Aquí, por si os lo preguntáis Aquí es donde edito los videos, el otro, mirad Aquí estoy, un poquillo también, haciendo el setup de mi casa, ¿no? Aquí tengo los posters y los trofeos Y aquí tengo el otro portátil Que es más o menos con el que veo los directos, los míos Con lo cual, chavales, poquilla cosa más Espero que os guste todo lo que vamos a tener preparado en el canal Son bastantes buenas partidas Y nada más Espero que os haya gustado el video Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!